Para que ustedes vean que esto del contrabando de cocaína continúa, pero sin solución de continuidad precisamente, un camión cisterna que venía de Bolivia y que fue a cargar combustible a la zona de Villa Liza, fue incautado por antinarcóticos de la policía. En el barrio Boca Yatú fue interceptado, llevado hasta la base antinarcótico de Lambaré. Allí se revisó el vehículo por orden fiscal y se encontraron 15 kilos de cocaína. Con la evidencia se ordenó la detención del boliviano Pablino Luis Chipana Beltrán, 53 años, chofer y propietario del vehículo. Y también la de Enrique Ariel González Almirón 45 que estaba en un Mercedes-Benz acompañándose, sospecha que estaba guardando la carga para distribuirla en Asunción y en el departamento central. El valor de la carga es 52 mil dólares, el valor del camión 80 mil dólares y el del Mercedes 15 mil dólares. Las incautaciones pues totalizaron 147 mil dólares. Todos los días. Y este es chiquitito, esto es lo chiquitito. Esto es lo chiquitito. Todos los días. Se logró interceptar el camión de gran porte, como usted notará, un camión cisterna que venía para llevar gasoil de Asunción a Bolivia. También fue demorado en ese lugar una persona... Primero le comunicó Pablino Luis Chipana Beltrán, de nacionalidad boliviana, del que el conductor del camión, el camión es suyo. Y el ciudadano Enrique Ariel González. Ellos iban a ingresar en una de las tiquerías en Villa Elisa, donde fueron interceptados por personal de inteligencia. Y por disposición del Ministerio Público, el doctor Omar Segovia, dispuso su traslado hasta la base acá del departamento antinarcótico de la Policía Nacional para su verificación. Después de una minuciosa verificación con equipos técnicos, ubicamos 15 kilos de cocaína que se encontraban en la parte del cisterno, en la parte del frente frontal que da hacia la cabina. Se hizo unos trabajos a través de fibra óptica y se pudo localizar, el personal pudo ingresar y retirar. Y ustedes notarán la cantidad de cocaína que fue incautada, que estaba viniendo ayer prácticamente para su uso para la zona de microtráfico, tanto de Asunción como central.